La desgarradora historia de amor de Rosario Granados con Cantinflas cuando su hijo fue rechazado. Charito, como fue conocida en el Cine de Oro, filmó cintas junto a importantes actores como Jorge Negrete y María Félix. Hola y muy cordiales bienvenidos mis queridos amigos a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro el día de hoy. Mario Moreno Cantinflas es reconocido como uno de los actores cómicos del Cine de Oro más importantes, pero también como una de las estrellas de la época que se relacionó con bellas actrices, como es el caso de la argentina Rosario Granados, quien se dice tuvo un hijo no reconocido con el mimo de México cuando vivieron una apasionada historia de amor. Rosario Fiasqui Granados, conocida como Charito, nació en Buenos Aires, Argentina el 12 de marzo de 1925. De padre chileno y madre mexicana, mostró interés por la actuación desde joven, y después de trabajar en el teatro y cine argentinos, decidió viajar a México, gracias a la invitación que le hiciera Cantinflas, debutando en la película Rosa de las Nieves, 1944. La bella Argentina actuó en el Cine de Oro junto a importantes actores como Jorge Negrete, en la película Camino de Sacramento, 1945, y Canaima, 1945. En poco tiempo logró ser reconocida por el público y era considerada para grandes proyectos, compartiendo créditos con Arturo de Córdoba y María Félix en La diosa arrodillada. Pero, hay una historia desgarradora detrás, Rosario Granados tuvo un hijo no reconocido con Cantinflas. El periodista Miguel Ángel Morales, autor del libro Cantinflas. Amo de las carpas, destapó el romance que tuvieron la actriz Rosario Granados y el cómico, y de hecho afirma que la pareja tuvo un hijo de nombre Mario Figachi Granados, el cual no fue reconocido por Moreno. Casi tres años después de la muerte del cómico mexicano su biógrafo sacó a la luz la existencia de dos hijos que el actor no reconoció. En el segundo de los tres volúmenes que conforman la obra biográfica, se dice que la otra hija es Santa Saucedo, hoy modelo de desnudo y cuya madre es una bailarina que, al igual que Cantinflas en sus inicios trabajaba en una carpa. El único hijo reconocido por el actor es Mario Moreno Ivanova, a quien adoptó junto con su esposa, Valentina Ivanova, con quien contrajo nupcias en 1934, cuando él tenía 23 y ella 19 años y duró hasta 1966, cuando la bailarina rusa murió de cáncer óseo. Así fue la relación de Mario Moreno y Charito. Aunque la información del hijo ha sido desmentida por la familia del famoso comediante, son muchos los que aseguran que la pareja sí sostuvo una relación que duró poco tiempo. Granados decidió retirarse del cine a finales de los años 50, se casó con el fotógrafo Raúl Martínez Solares con quien tuvo cuatro hijos. En 1970 regresó a los escenarios teatrales y a partir de ahí comenzó su carrera en televisión, a la par de pequeñas participaciones en cine. En 1987 participó en la exitosa telenovela juvenil Quinceañera, donde interpretó a Rosalía la abuela de Thalía. En 1989 tuvo su última participación en televisión en el melodrama Simplemente María. En el año de 1990 se despidió del mundo de la actuación con la película Funerales del terror. Sus últimos años los pasó al lado de su familia en la Ciudad de México, en donde falleció, víctima de un infarto, el 25 de marzo de 1997. Nuestro vídeo también termina aquí. Si encuentras vídeos interesantes sobre estos actores, suscríbete al canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte ningún vídeo nuevo.